¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Sí, realmente sí, porque es de Dead by Daylight, comunidad hispana. Y bueno, básicamente quería haceros un pequeño resumen de todo lo que viví ayer, de la sensación, vibración, todo lo que me han transmitido, cómo me encuentro, básicamente, ¿no? Porque es algo que, si dejas pasar más tiempo, como que se te olvida y ya no puedes expresarlo correctamente, ¿sabes? Lo que has vivido. Entonces, antes de que ocurra eso, quería hacer este vídeo para compartirlo con vosotros, para que tengáis ese feedback, para que tengáis ese conocimiento, ¿no? Y también para que os animéis, sobre todo para el año que viene, que seguramente sea un año inolvidable, en donde hagamos muchísimas cosas. Pero antes de pensar en el futuro hay que centrarse en el presente. Y muchísimas gracias por todo el apoyo, gracias por estar siempre ahí. Sí que es cierto que todo lo que me llevo del día de ayer es un antes y un después. Para mí ha sido como recuperar aquella energía que tenía un poco perdida, porque, bueno, ya sabéis que yo al final tengo un gran recorrido en la creación de contenido. Sí que es cierto que no es solamente en Death by Daylight, pero yo he tenido mi mayor éxito en la parte de anime y, bueno, pues llegué a los 100.000 suscriptores, un canal bastante bueno. Luego, aparte, en Twitch haciendo mis cosas. Pero por problemas, digamos, de la vida, pues, bueno, las cosas cambiaron. Entonces, en este vídeo quería sincerarme un poco con vosotros y que comprendieseis bastantes cosas también para que, bueno, veáis ese reflejo, ¿no?, de lo que hay, de lo que se ha vivido. Entonces, lo primero, pues, bueno, la imagen que nos hicimos, súper chula. Un placer conoceros, la verdad, porque este cabronazo de aquí, Reudy Rodríguez, dijo, no, Dani, el sábado estamos ahí por la mañanita pronto. Claro, yo soy de aquí de Madrid, pues, entonces me fui prontito a la Gamergy. Bueno, yo estuve por ahí, por dando vueltas, mirando cosas, sinceramente. No es que estuviese muy petado el sitio, ¿vale? O sea, tampoco había muchas cosas para ver, como tal. De videojuegos solamente había Valorant, algo de Counter-Strike Global Offensive, algo de League of Legends y algo de Fortnite. O sea, era así como lo que más. Luego, sí que es cierto que había un poquito de Street Fighter o no sé qué, pero vamos, que tampoco había un gran repertorio de videojuegos, ¿no? Y luego, lo que vienen siendo atracciones, cosas que hacer, pues, tampoco es que fuesen la hostia. O sea, yo en una, tirar una bola y meterla en un agujero para ganarte una bolsa. Otra en donde tenías que pegar con el pie un balón para meterlo en un agujero. O sea, cosas de meterlas en agujeros, ¿no? Y, básicamente, eso. No había muchísimo más. Montarte en una moto para hacer una especie de simulación y poco más. Pero lo importante fue cuando ya empezaron a llegar los creadores de contenido, cuando ya nos empezamos a reunir y cuando ya empezamos a conocernos en persona, a hablar sobre nosotros, a... Pues eso mismo, ¿no? A no tener esa distancia que, al final, es lo que nos hace ser diferentes en muchas ocasiones. Y el no expresarnos o sentirnos como realmente puedes sentir a alguien en el cara a cara, ¿no? En el sitio, en el lugar. El poder tocarlo, el poder abrazarlo, ¿sabes? O sea, al final es algo increíble y algo espectacular. Y eso es lo que pude disfrutar en el día de ayer, básicamente. Entonces, no sé por dónde empezar, sinceramente. Bueno, pues estuve... Voy a empezar por la parte que vosotros seguramente estáis ahí como en plan, pero Dani, ¿qué tal al final con...? Porque, bueno, hemos tenido nuestras cosas, ha habido nuestras mierdas, como en todo casa de humano que pueda seguir respirando, ¿no? O sea, al final cometemos errores y de ellos se aprende. Siempre se puede aprender. Otra cosa es que la persona quiera aprender de ellos, ¿vale? Es muy importante evolucionar, mirar al pasado y aprender de él para no repetirlo o intentar ser mejor persona, mejor versión de ti mismo en el futuro. Básicamente, ir construyendo en el día a día, pasito a pasito y avanzar poco a poco. Entonces, me gustó, sinceramente, y es lo que más me llevo... O sea, aparte de todo, ¿no? Que es una barbaridad. Pero lo que más me llevo es el haber podido hablar, pues eso, ¿no? El limar asperezas con rambazo porque yo le tenía un cariño increíble. Sucedió una cosa que no llegué a entender. Él tampoco la entendía y estuvimos hablándolo allí en persona y, pues, fue súper bonito porque la verdad que es que al final somos creadores de contenido y puedes echar más o menos y puedes hacer más o menos, pero, tío, aquí no éramos creadores de contenido. Aquí somos personas, ¿sabes? Y aquí las cosas se hablan como son y de cara a cara y, joder, pues... Sobre todo también conociendo a la persona, que es muy importante. Lo vuelvo a repetir porque realmente somos creadores de contenido. Tenemos nuestro pequeño papel, ¿no? Pues en el que nosotros nos sentimos cómodos y disfrutamos con vosotros. Pero, claro, luego nosotros tenemos nuestras mierdas al igual que vosotros y tenemos nuestra vida, que puede ser un día bueno, un día malo. Y depende de los astros, cómo se te cruce todo. Ya sabéis que muchas veces lo malo viene siempre junto y lo bueno a veces no pesa tanto como lo malo. Pero, bueno, nos tenemos que autosatisfacer en ese sentido para seguir avanzando, ¿no? Con una sonrisa. Entonces, estoy hablando con Rambazo, estuve hablando con Cienfuegos, estuve hablando también con Samael, que de hecho tengo una foto por aquí. Esperaos, porque es que tengo aquí... A ver, todavía no tengo todas las fotos, ¿eh? Es que, claro, yo como tengo un móvil que es un poco así patatilla, dije, bueno, haced vosotros las fotos con vuestros móviles y tal, que son la polla. Y entonces, pues, me las tienen que pasar. Cabrones, pasadme las fotos, etiquetadme por ahí en algún lado, que me tenéis ahí sin las imágenes. Pero, vamos, que estuve, ya te digo, con todos, hablando, haciendo, pues eso, ¿no? Un poco de vida social, diría. En el sentido de enterrar al hacha de guerra, que no vale para nada, realmente, ese hacha de guerra. O sea, es una gilipollez. Pero nos ha traído más mal que bien, realmente, a todos. Y en este punto, en este lugar, en este momento, ha sido para poder decir, tío, mira todo lo que podemos conseguir, mira todo lo que podemos avanzar, mira hasta dónde podemos llegar, ¿sabes? Ese es el objetivo, ese es el crecimiento, esa es la ilusión, la esperanza, lo que el creador de contenido realmente tiene que tener en su objetivo y como focus. No el hecho de estar criticando a uno, tirando mierda a otro, ahora haciendo no sé qué. Eso, al final, es lo que debería de omitirse, olvidarse, va a desaparecer. O sea, eso no aporta nada, ni suma nada, siempre va a restar. Esto es como estar con la persona tóxica diariamente. Al final te quema y te terminas torturando y te terminas haciendo daño porque no sabes ni lo que estás haciendo ya que tienes la venda en los ojos. Pero cuando conoces a alguien que te lleva por ese camino, el de la ilusión, el de... Te vuelve a... Como a sacar a ti, ¿no? A ese tú interno. Decir, ¡Buah, tío, se me había olvidado de quién coño era, ¿no? Por esa venda de mierda. Entonces ahí es cuando avanzas y tiras hacia adelante y me sirvió de muchísimo conocer, pues, a Reu, conocer a Kratos en persona, a MIS, me lo pasé súper bien. Bueno, en general estuve con todo, vamos, porque estuvimos ahí unidos bastante tiempo. Pero en especial también el conocer a Rambazo, a Cienfuegos, a Sama, el poder hablar con ellos de nuestras cosas personales también. Porque nosotros cada uno tiene sus mierdas y al final muchas veces sin querer pagas con quien no tienes que pagar y puedes hacer más daño del que tú te esperas hacer porque no sabes tampoco lo que tiene esa persona por detrás, ¿no? Yo por eso me arrepiento y pido siempre perdón por aquello que haya hecho mal. Porque no soy un santo, no soy tampoco aquí el mejor del mundo. Sí que es cierto que en persona sí que puedo ser mucho más santo y mucho más humano, sentimental, porque la gente, de hecho, cuando me conoció en el evento, al principio era como si fuese un poco la oveja negra, ¿no? Me sentía un poco así como en plan, claro, entre lo grande que soy y tal y encima el otaku, pues imagínate, ¿no? Pero a medida que fue pasando un poco las horas, a medida que la gente, pues eso, me fue viendo, yo me fui acercando y hubo habiendo ese contacto, ¿no? Esa vibración. Claro, la gente decía, coño, pues si no eres como me lo imaginaba. Y yo, a ver, aquí soy yo, ¿sabes? Soy la persona. Normalmente cuando estoy en directo, pues intento hacer, pues eso, un poco el paripé, el espectáculo, pues eso, ¿no? Que la gente, joder, al final se olvide de sus mierdas y que disfrute. Y con eso es con lo que me quedo, tío, el volver a sentir eso por dentro, ¿no? Esa magia, esa ilusión, el querer avanzar, el querer disfrutar, el querer ir a por más. La verdad que fue algo increíble, o sea, de verdad, todos los que hayáis estado allí os lo habréis pasado súper bien al conocernos, pero sobre todo nosotros como creadores de contenido, fuimos la comunidad que más creadores de contenido unió, o sea, realmente, si tú te parabas por los stands, a lo mejor había uno o dos del LOL o cosas así, ¿sabes? que está muy bien, pero me refiero a que está petado de nosotros, ¿sabes? ¿Me entiendes? Entonces es una locura. También me encantó porque, a ver, he sacado capturas un poco de todo, ¿sabes? Porque, a ver, imagínate, muy, muy, muy buenas sensaciones, muchas risas, la verdad, o sea, algo increíble. Aquí con Liz, la mamadísima de Liz, Dios mío, que digo, pero si parece una entrenadora Pokémon, coño, con la gorra. Pero no, no, que era la de Mectomas, era la de Mectomas, súper maja Liz, con Vega haciendo el gilipollas todo el tiempo, a ver, si ya lo hacemos de normal a través de las redes, imagínate cuando nos juntamos, ¿no? Pues, pues ya ves, una auténtica locura, una barbaridad, me lo pasé súper, súper bien, o sea, muy contento, muy ilusionado, el volver a sentir todo de nuevo, ¿no? Porque para el que no sepa mucho de mí, aquí es en donde yo puedo hacer mi resumen personal y contaros un poco lo que yo viví y el por qué a lo mejor actué, cómo actué, que no está justificado, porque al final no tiene como tal una justificación o no quiero decir, no, me estoy justificando, no es eso, o sea, es simplemente el hecho de que conozcáis y que sepáis un poco y que muchas veces vosotros también sois factores de nuestra influencia en nuestro día a día. Ahora os voy a explicar el por qué. Yo soy una persona que viene de la parte del anime, o sea, si yo me llamo Otaku o me llamaba Otaku Fansite por el... que yo no me llamaba Otaku Fansite, nunca he dicho que me llamase Otaku Fansite, pero era entendible porque normalmente tú cuando te pones un nickname es el nombre que te estás asignando, ¿no? Yo lo que hice fue crear la Otaku Fansite, era un lugar donde la gente disfrutaba del anime y de cosas así porque para mí, bueno, eso lo creé en el proyecto del grado superior de informática de página web. Entonces, claro, yo dije, bueno, pues voy a crear un canal de YouTube que se va a llamar Otaku Fansite y voy a subir, pues eso, reviews, críticas de anime para que la gente lo disfrute conmigo. Y ahí fue donde se creó esa principal magia, ¿no? Y de hecho fue muy, muy bien. Bueno, a ver, no fue tan bien al principio porque los primeros canales, los dos primeros canales me los banearon. Ya sabéis que YouTube para el tema del copyright, los bots son penosos, son muy malos a la hora de localizar. A día de hoy siguen siendo igual de malos y van siendo peor porque van contratando, o sea, van despidiendo a más humanos y van metiendo más bots. Entonces, claro, cada vez es más ilógico todo. Pero por aquel entonces yo en los primeros vídeos que subía del canal de Otaku Fansite del primero tenía alrededor de 100.000 visitas cada vídeo, era una locura, tío. Y en una semana me lo chaparon porque decía coño, es que esto, esto qué cojones es. Y luego me creé otro y tenía también muy buenas visitas y me lo chaparon también. Chaparon, me refiero a que me metieron tres strikes. O sea, en tres vídeos dijeron esto fuera, fuera, fuera y ya está, ¿no? Y baneado el canal. A partir de eso fui aprendiendo, fui aprendiendo lo que hay, lo que tienen en los palos, que vas aprendiendo de ellos si quieres seguir creciendo, si quieres seguir evolucionando, si quieres seguir siendo creador de contenido básicamente. Entonces, aparte, yo todo lo que tenía en mi día a día, yo siempre he estado trabajando, siempre he estado de informático en una empresa, en una oficina, haciendo pues eso, desarrollo, sistemas, un poco de todo. En ese entonces sí que hacía de todo. Y a la vez pues llevaba esto compaginado con mi trabajo, con el mío personal. Y me frustraba muchísimo y me sentía súper triste cuando perdía un canal, cuando me metía en los strikes o cuando pasaba algo de esto, tío, porque era como palos muy fuertes realmente. Era todo el tiempo que le he dedicado a cada vídeo, cada minuto, cada segundo, cada momento de tensión, de estrés, ¿no? de voy a grabar esto porque no me da tiempo, me tengo que ir a trabajar, no sé, ¿sabes? Al final es todo un cúmulo que se te mete ahí y es como me lo han quitado, tío, o sea, he perdido todo eso. Es una locura, sinceramente. Y bueno, a base de lloros realmente y de aprender poco a poco en el día a día, pues conseguí la placa de los 100.000 suscriptores, que es la que tengo ahí de Otaku Fansite. Y llegado a cierto punto, a cierto momento, porque ya estaba compaginándolo con Twitch y me iba muy bien. Me contactó una empresa que se llamaba... Hostia, ahora no me acuerdo cómo se llama. Estaba pensando en Asus, pero no, coño, era otra cosa. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, me contactó una empresa y era para ir a la Gamergy porque iban a celebrar, pues eso, ¿no? Iban a tener un stand y querían llevar a unos cuantos creadores de contenido, un poco lo de COI, del estilo, pero en plan creadores de contenido que habían seleccionado con un estudio previo y que les llamaba la atención porque tenían esperanzas de crecimiento y les gustaba lo que había, ¿no? Entonces yo estuve con Roma Gallardo, estuve con otros creadores de contenido, con Agustín, Agustabel, perdón, de, coño, del juego este de Supervencia, que es que siempre me ha gustado a él, pero vamos, que yo tampoco tengo mucha idea de ese juego. Estuve con bastantes creadores de contenido muy grandes, estuvimos ahí con stand, estuvimos con nuestras caras en unos pósters gigantes y esto, ya os digo, fue algo espectacular. Yo estuve ahí entregando premios, estuve haciendo cosas allí en el stand, junto con todos los creadores de contenido que eran unas máquinas y unas bestias y yo sinceramente me sentía pequeño al lado de ellos, pero aprendía de lo que ellos hacían y eso me gustaba mucho y me llenó muchísimo de ilusión. Lo que pasa que luego con el tiempo como que no supe gestionarlo todo bien y aparte me superó también la parte de Twitch ya que me decían que no podía hacer nada de anime, que no podía subir ese tipo de contenido. Perdón, ¿eh? Joder, macho, que se me queda la voz en la mierda. Que no podía seguir por ese camino porque si no me iban a tener que permabanear de la plataforma y de hecho Twitch se puso en contacto conmigo directamente, que eso es casi imposible, ya lo sabéis. Entonces, pues, mi única solución fue buscar otra alternativa y la única alternativa que se me ocurrió por ese entonces era jugar a un videojuego, pero no sabía tampoco cuál. Entonces me puse a mirar en Twitch, digo, hostia, pues vamos a ver los juegos que hay, ¿no? Y dije, joder, Valorant, o sea, Valorant por aquel entonces, sí, creo que sí que estaba, pero bueno, no me llamaba la atención. Fortnite tampoco me llamaba la atención porque ya tuve como mi época, digamos. League of Legends tampoco porque ya tuve mi época también cuando la segunda season y del resto, no sé, como que no terminaba con Ten Strike, yo he sido jugador profesional competitivo, pero es que, no sé, eran muchísimas horas, estar cinco personas unidas todo el tiempo para poder hacer un equipo sólido y tal. Y como que de esa experiencia también me quemé bastante porque, bueno, fue muy disfrutable. Por aquel entonces estuve jugando con Mixwell, ¿vale? Que es el chaval de Valorant ahora, el puto amo. Y ahí fue cuando yo lo conocí, imaginaros, hace un montón de años. Mixwell, ¿sabes? Ahora que es un puto crack. Y entonces, pues, como dije, no sé, me apetece algo que disfrute, ¿no? Y de repente vi Dead by Daylight y digo, ¿qué cojones es esto? ¿Qué es esto, tío? Y me metí y vi a Morales. Por eso a Morales le tengo tantísimo cariño, ese creador de contenido que es una máquina, una bestia, ¿no? Y me lo puse tres días seguidos. Claro, daros cuenta de que yo me iba a dormir en aquel entonces bastante tarde, más o menos, a las dos de la mañana porque era, claro, la desincronización de horas. Entonces, yo lo veía justo cuando me iba casi a dormir y me quedaba mirando y decía, joder, pues está chulo el juego, tío, me gusta. Y encima tiene a, coño, a Michael Myers, a Freddy, a Bubba, ¿sabes? Tiene un montón de licencias que me gustan porque siempre he sido fan del cine de terror, siempre, siempre, siempre. Me ha encantado, muchísimo de pequeño, me criaba con ello. De hecho, yo veía Dragon Ball y películas de terror. Entonces, gracias a eso fue por lo que dije, venga, pues vamos a jugar a DVD. Lo que pasa es que no supe sugestionar, no sugestionar, bueno, mejor dicho, gestionar bien todo lo que pasó con el avance que tuve, ¿no? Porque yo en DVD empecé con muy poquitos seguidores, obviamente, que esto es lo que estuve hablando con Samael, de en plan, joder, pues yo tenía a lo mejor 30 o 40 viewers, ¿sabes? No tenía casi nada. Pero de repente, poco a poco, como que los vídeos, perdónenme, los vídeos empezaron a alcanzar a más gente, a la peña le gustó el juego, le llamó la atención, DVD también estaba en un punto bastante bueno y todo se combinó y de repente, pues pasé de tener 30 o 40 viewers con mucho trabajo, eso sí, mucho trabajo, mucho esfuerzo, vídeo diario, streaming diario, intentar aprender, mejorar y pasé, pues eso, de tener 30 o 40 a tener, pues una media de unos 200 para arriba, ¿sabes? Y eso fue una locura, sinceramente. Yo no me lo esperaba, en ningún momento me esperaba que ese cambio fuese a ser así porque tú cuando eres creador de contenido y subes contenido diario y quieres realmente crecer, lo que más te recomiendo es que no pienses en crecer, sino que pienses en que lo que estés haciendo sea realmente bueno para ti, o sea, que tú como espectador si vieses tu contenido dijese, hostia, pues me gusta o no me gusta, hay que mejorar algo, ¿no? Pues eso es lo que yo hacía, joder, pues subía los vídeos, me gustaban, lo disfrutaba y yo decía, bueno, pues algún día a alguien más le gustarán y en efecto, al final eso llegó y todo avanzó muy muy bien hasta que no supe llevarlo tan bien, que aquí es otra cosa que estoy hablando con Sama, que estoy hablando con Rambazo, que es más el tema personal combinado con el tema de la creación de contenido. Yo por aquel entonces estaba recibiendo bullying, estaba recibiendo acoso bastante fuerte, no en plan de tocamientos o cosas de esas, sino digamos psicológico, en donde me tenían explotadísimo, me trataban como una mierda, o sea, algo exagerado, ¿vale? Porque esto ya os estoy diciendo que es más o menos cuando la pandemia, aproximadamente. Y estaba horrible, horrible, horrible. Una gentuza de mierda en el trabajo que tenía, exagerado. Y todo fue cambiando poco a poco, ¿sabes? Porque digamos que en el pasado, cuando lo del anime y eso, porque yo seguía en el mismo trabajo, no eran tan cabrones, ¿no? Pero luego nos empezaron a bajar el sueldo, nos empezaron a cambiar lo que eran las horas extras por tiempo extra, el cual no se combinaba correctamente porque nosotros hacíamos fines, o sea, de turno rotativo, ¿vale? 24-7 y fines de semana también nos íbamos turnando. Pero claro, todo eso como que lo fueron bajando y encima a mí lo que me frustraba era que teníamos las reuniones de empresa y decían, no, si la empresa va de puta madre, hemos generado no sé cuántos millones este año y a nosotros nos está bajando el sueldo, en serio. O sea, con todo lo que estamos haciendo nos bajas el sueldo y encima nos estás cambiando esto por unas horas que ni siquiera se compensan, ¿no? O sea, no tiene sentido. Y claro, yo veía que me estaban tratando como si fuese gilipollas y a mí una cosa que no me puede gustar menos en esta vida es que me tratan de gilipollas. Entonces, yo me puse a hablar con los jefes, tuve reuniones, pero no querían ceder, no querían cambiar y ahí fue como que ya, no sé, empecé a entrar en una nube negra como que no me gustaba, ¿no? Porque entre que me trataban como una mierda, se reían de mí encima los hijos de puta, eso, porque al final no tienen otro nombre y luego encima, claro, tenía que venirme a casa e intentar como centrarme en hacer feliz a la gente pero tampoco sabía cómo llevarlo porque había sido un crecimiento demasiado grande y en poco tiempo no supe gestionarlo y al final, pues me rayé muchísimo, me quemé, hice cosas que no debía hacer, traté a gente como no tenía que tratarla y decidí desconectar completamente, o sea, dejarlo, dejé mi trabajo, me marché del curro, por eso hice un vídeo en aquel entonces en plan, dejo mi trabajo y me dedico a Twitch o algo así, lo llamé, pero vamos, que era simplemente el clickbait del título, ¿sabes? Porque yo nunca me he querido dedicar a esto como tal, vamos, a no ser que tuviese un ángel en el culo, ¿sabes? Sería algo muy raro, pero yo siempre he sido una persona que ha defendido el tener algo sólido, o sea, algo estable, es la palabra, en donde yo, gracias a mis estudios y a todo lo que yo valgo, pueda mantenerme sin ningún problema y luego esto tratarlo como algo secundario, entonces, en el momento de mi explosión, lo que hice fue, corté con mi trabajo, corté con Dead by Daylight, que por aquel entonces estaba ganando más dinero que en mi trabajo y decidí estar de relax, tranquilo, necesitaba despejarme, desconectar, olvidarme, ¿sabes? y entonces lo que hice fue irme allí sin impact, era un momento en donde mi cabeza no podía más, sinceramente, y cuando ya me fui recuperando, cuando ya más o menos iba creciendo, me di cuenta de los fallos que había cometido y de las cagadas que había hecho, entonces, fui hacia atrás y dije, vale, esto no lo quiero volver a repetir, hay que cambiar, hay que mejorar, hay que aprender, hay que hacer las cosas diferentes, y cuando ya volví a DVD empecé por el camino correcto pero luego pues digamos que me torcí pero porque me quería defender realmente, porque veía muchas cosas de las que se habían hablado sobre mí en las cuales yo tampoco había tenido ni conocimiento de que se estaban hablando, ¿vale? y era como, joder, encima hablan a mis espaldas, me están poniendo una imagen que no es y me están, digamos, contaminando, dañando la imagen, ¿no? que al final, yo, joder, la gente que ha estado conmigo en el evento lo puede decir sin ningún problema, no soy una persona mala, o sea, no tengo ningún tipo de maldad, pero lo que no me gusta es que se hable mal de mí y encima eso sea como lo válido, ¿no? como lo real, pues entonces lo que hice fue empezar a defenderme y ahí fue cuando empezaron los vídeos estos de salseo y cosas así, las cuales pues tampoco estoy orgulloso de ellas porque no me gusta realmente ese tipo de, 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 ni de crecimiento ni de contenido o sea, bueno, sí, a lo mejor puedo consumir algo pero vamos, que normalmente el contenido de salseo no me suele gustar, me gusta más el de resúmenes, ¿no? en plan, te resumo esto, ¿por qué esto ha pasado con esto? no sé qué, bueno, al final sin ningún tipo de opinión pero cuando ya es algo directo pues no me gusta tanto y aquí ya se empezaron a complicar las cosas y otra vez veía que no me terminaba de agradar pero bueno, por lo menos me quedaba un poco más tranquilo porque me defendía pero no era lo que yo quería y ahora ya reflexionando mirando hacia atrás intentando aprender pues es en donde estoy un poco mejor también te digo por aquella época en donde estaba con el contenido de salseo también por casualidades de la vida el siguiente trabajo que encontré había una panda de hijos de puta muy grande el encargado era lo peor que he encontrado en mi vida de persona un ser despreciable realmente pero con todas las letras y el compañero que tenía un inútil pero de tres al cuarto o sea realmente son las dos palabras que les definen completamente de hecho no es porque yo sea una persona que quiera insultar gratuitamente sino que yo tengo a colegas realmente a chavales que entraron después de mí y que tengo contacto con ellos gracias a que yo les formé en parte antes de marcharme tengo contacto con ellos y de hecho trabajo al lado de donde estaba trabajando antiguamente y he hablado con ellos y es que no pueden ellos tampoco pero porque es que trabajar en esas condiciones y en ese ambiente laboral te afecta muchísimo en el día a día pero no sabéis cuánto bueno el que tenga a una panda de hijos de puta cerca lo sabrá pero es algo increíble tío porque te deja apagado te deja en una nube de mierda negra en donde te la vas llevando a todas partes y vas contaminando al resto y es algo horrible y claro intentar venir aquí para luego haceros felices era como tío me cuesta un huevo no sé qué hacer es como la frustración que tenía pagarla con quien no tengo que pagarla y al final eso fue como basta tengo que buscar un trabajo que sea decente que me paguen más si puede ser obviamente porque valgo muchísimo o sea no es por creído o cosas de estas sino porque coño yo soy una persona que trabajo un huevo cuando hay que hacer las cosas yo trabajo como los que más porque me encanta realmente en mi trabajo soy informático y me encanta entonces no tengo ningún problema pero coño lo que quiero es que se me avalore no que se me trate como una mierda después de haberlo dado todo ¿sabes? y encima el otro se está llevando todos los méritos que he hecho yo que eso pasa muchísimo entonces era como tío que asco joder y empecé a hacer entrevistas a buscar otro curro como loco me tiré tres meses y al final gracias a Dios apareció una personita que confió en mí porque ya sabéis que encima luego los currículum no es que quiero una persona que tenga esto y que empiece a trabajar a full al 100% mañana eso no pasa en ninguna empresa tú siempre que vas a una empresa te tienen que informar de lo que están haciendo los protocolos el cómo funciona ¿sabes? o sea tú tienes una base pero nunca vas a poder encajar así ¡pap! a la perfección el primer día y aún así yo tenía esa base en esta empresa y pude empezar desde el primer día a ayudarles porque más o menos las aplicaciones y todo ServiceNow cosas que utilizan mucho las empresas pues las podíamos utilizar y yo ya conocía de ello SCCM ¿sabes? o sea hay mucho que bueno el que no sepa informática no entenderá pero son cosas de empresa y el encargado majísimo un encanto de persona que bueno algún día puede ser que tengamos algún rifirrafe pero es una persona que yo sé que es muy muy especial que entiende que te valora ¿sabes? a mí ya me han felicitado cuatro veces en el trabajo y llevo dos meses trabajando o sea es como en plan ¿what? qué raro nunca me habían felicitado en ningún sitio esa panda de hijos de puta por hacer todo el trabajo por dedicarle tantas horas por hacerlo correctamente porque el cliente queda se satisfecho y nunca me habían felicitado y aquí en nada ya me han felicitado un huevo de veces y es como qué raro tío luego el hecho del ambiente laboral los compañeros hay estos cabronazos o sea mis compañeros se pasan a veces por el streaming a reírse a echarse una risa cuando tenemos reuniones de trabajo antes de que entre pues la gente con la que tenemos que hablar importante se me pone Javi un compañero me dice ¿qué pasa putito? ¿cómo estás? y pues ahora es cabrón digo aquí no puedo decir nada que estoy en la oficina tú que se me van a flipar la peña aquí ¿qué pasa putito? ¿cómo estáis? ¿sabes? y es muy diferente tío y gracias a eso por lo que ahora estoy así como creciendo como viendo las cosas de otra manera siendo más feliz es la palabra y pudiendo transmitiros esa felicidad que habrá momentos en los que a lo mejor me tense o tenga tal soy humano tengo mis sentimientos y ya sabéis que depende de lo que tengas o de lo que pase a lo mejor se te descontrola un poco pero hay siempre que guardar esos controles y ser más humano y no tan papel a lo mejor ¿sabes? en plan papel de actor porque eso se te puede descontrolar y luego la gente a través de la pantalla a través de Twitch a través de YouTube no sabe interpretar eso lo único que puedes hacer es esto estar físicamente con ellos y que te conozcan realmente como eres y eso es lo que me llevo tío me ha servido muchísimo me ha servido hablar mucho con ellos el querer pensar en cosas a futuro el querer crecer de nuevo el querer replantearme cosas como lo del nombre por ejemplo lo de Taku TTV al final yo soy otaku sí me gusta el nombre de otaku me gusta que me llamen otaku es lo que hay pero claro TTV vale y a futuro si Twitch no le va tan bien y nos vamos a YouTube ¿qué hago? me quedo con el TTV ¿sabes? entonces cosas así como en plan a nivel de marca personal o cosas que me llaman muchísimo que las tenía abandonadas porque eso sí que lo tenía en la parte de anime yo en la parte de anime en la Gamergy y en varios eventos me gasté más de mil pavos en regalos camisetas merchan un montón de cosas en juegos para que la gente disfrutase yo era el típico que tú ibas al stand y te tenía un juego preparado y te lo pasaba bien y la gente se hacía mazo de fotos conmigo y me pedían autógrafos cuando la época de anime era como gracias al día de ayer he recuperado parte de esa ilusión que tenía ya como guardada en un cajón bajo 50 candados ¿sabes? y es como vale vamos a replantearnos lo que queremos vamos a combinarlo lo mejor que podamos y vamos a seguir avanzando con ese sueño ¿no? con esa ilusión con esas ganas entonces bueno siento si se ha hecho muy largo el vídeo pero espero que al menos os haya gustado un encanto tío haberlos conocido a todos en persona Eternity un besazo cabrón el Adri que me dijo no soy Steve claro gracias a que rambazo dijo no pero si yo a Steve le conozco no eres tú cabrón y unas bestias tío Diablo Gaby también otro bicharraco no tengo foto con ellos porque al final no nos hicimos foto que luego ayer estaba hablando Steve con ellos estaba Adri y algunos de ellos en Twitch y decía lo mismo nos hemos hecho foto con tres o cuatro pero no con todos ¿sabes? y bueno pero lo importante es eso que me llevo la ilusión me llevo los momentos y todo esto que hemos podido disfrutar y esto es solo al principio veremos y sigamos construyendo día a día para ver cuál es el resultado el año que viene un besito muy fuerte muchas gracias a todos por todo y por estar ahí y darme una segunda oportunidad os quiero